Anoche soliejo San Pedro Parece que fuera ayer la noche una vez Prisa de inatropia, todo en un miniatura Aquí es donde quiero ser una extra bonita La más sonrera, el congreso de estar En este nuevo puedo escuchar, casiones mayores ¿Cómo dice Tarapoto? Quiero ir allí donde más que me soy Cuando llueve la ciencia haremos el amor Y sonreiremos sin preocupación Cuando se ama con el corazón Juntos los dos Y los adiós de Maclay ¿Cómo estás? ¡Dale, perciabuelo! ¿Cómo suena esa guitarra? ¡Oye, perciabuelo, el número uno! ¡Paplea! ¡Producciones! ¡Bueno, bueno, bueno! Y esta parte final del show